Mendes entrega mal cuando tenía varios compañeros Son los dos Fernández contra uno que era Madera Martín Fernández Paso atrás, Fernández Lástima Era una buena jugada individual Pero el rebote ofensivo le da una nueva Pelota para González Que se levanta para, tres triple Sal a recibir Fernández Va de tres triple Para Chávez Empezó esto, mucho gol El pase sobre Callejón derecho Bautista en 45 Fernández, doble, 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 doble Ya está Joaquín Fernández, le roban la bola Va hasta abajo Doble de Fernández Se la tocan en el camino, la recupera el Chávez A correr el Chávez Va Bautista Fernández en bandeja, doble Defendido por Aragón Fernández que se hace el espacio Sí, 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 sí Parcial de los Tigres de Armstrong Fernández El doble largo, doble para Chávez Fernández no puede armar el espacio para lanzar de tres Por eso hace un par de pasos para atrás Le da la defensa de Gómez Quintero, pide el pick de Bruera Bairel, se levantó para tres Triple, triple, triple Amago toma distancia El pase de rugby va para Bautista Ahora sí 5 paranaense 10 a 7 arriba el equipo santafesino La tiene Fernández, la va jugando para Zulbati Se la devuelan para Bautista Buena pareja Aparece Bruera con el directo Puche de distimunio Otra vez el tiro perimetral Bueno, este sí Sí, sí La tiene Bautista Fernández Se levanta para dos Con su penso adentro Corto rebote de Ruiz Moreno Fernández para tres Triple, triple, triple Se apura el orden Este y la pierde González que va de tres Y después una fractura de Tabique Lo dejó fuera De partido Y Chávez para lanzar Se levanta Para, tres, triple Hasta abajo Revierte con Fernández Amago va de tres Colón ya está en penalización Exactamente Pelota para Bautista Fernández rompe muy bien Va para adentro, qué golazo Y no tiene segundas oportunidades Claro Arriba Fernández Lanzó Chas Castiga La Liga B Y la Liga Nacional de Básquet Con muchos Muchos años, ¿no? Sí, señores El lanzamiento El trip Moreno Poste alto para Zulberti Este para Fernández Intentando la penetración Se hizo el espacio Fin de rompimiento Y bandeja pasada de Fernández Golazo de Chávez Yo supongo que este chico El otro Fernández Hermano Son muy parecidos Para Ruiz Moreno 14 segundos Le quedan Bautista Fernández Gaya Zulberti Da bien El bump San Fabriz El lanzamiento De tres Chas Triple de Fernández Rompe Quedó muy sentido Bravo Atención El lanzamiento De tres Triple de Fernández Vení, vení Le dice No hay pica en rol La reversión Ahora para Bandeo Va para Treba 4-21 Lo ganás el Isidro Pero la tiene Chávez Y va hacia el aro Fernández Se levanta para dos dobles Doble Fernández El doble largo Doble para Chávez Argentino Gago Sobre Germán González Y allí El lanzamiento Castillo Aquí la tiene Mirá Seguís tirando Para tres Triple de Faltan la segunda Desde el perímetro Fernández Sí, sí, sí Sulberti Sale a recibir Se anima el tiro Va de tres Triple Y se anima Fernández Para tres Triple Se le escapa la pelota Recupera solito Y solo se va Joaquín Bautista Doble de Chávez Argentino Con el aro Se postea Prefieren afuera Va Fernández De tres Chas Como les El básquet nacional Que es Basketpass.tv Dos pelotas Es para Bautista Fernández Para tres 12 segundos La pelota Para Fernández El triple De Bautista Buena asistencia